Son, que pioveras, solas sensatez Yo, yo siento que pioverá Pioverá, fa freddo per mí, fra poco lassú El cielo sana, senza stelle, lo sé No vengo, no vengo Pioverá, fa freddo per mi Jamais, mi polverez así Y yo, cosa paro, solas sensatez Y mis calderas, todavía andrón Con los ojos, lontanadate O freddo per que la piolla cadrá Senza mi regalza No vengo, no vengo Quiero, piuda, lámbiame Destra de que amai, del mundo parece Destra de que sensatez Solta que la amai, mi polverez así La 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 la... La la la... La la la... La la... Gracias por ver el video.